¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? Un grupo de ministros en una de sus acostumbradas reuniones discutían si deberían de invitar al predicador Moody a una ciudad. El éxito del famoso evangelista se discutía entre ellos. Uno de los ministros, que no simpatizaba con los métodos del evangelista, arguyó, ¿y acaso el señor Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? A esto contestó otro, no, pero parece que el Espíritu Santo tiene el monopolio del señor Moody. El objetivo de esta lección es saber cómo ser llenos del Espíritu Santo y orar con los que desean serlo. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es impresionante cuántas respuestas hay a esta pregunta, algunas muy complejas, otras demasiado teológicas, o basadas en la lógica, la experiencia personal o el idioma hebreo o griego, y algunas muy sacadas de contexto y fuera de toda la verdad. Se especula mucho, se explica mucho, pero nunca concluye nada en específico, y por lo general quedan más interrogantes o es muy difícil de entender lo que responde. Pero la respuesta a esta pregunta se encuentra en Jesús, así como las respuestas a todas las preguntas de la vida. Jesús es tan sencillo, tan claro y tan maravilloso que solamente hace falta escudriñar qué dijo él al respecto para conocer la respuesta clara, precisa, sencilla y verídica acerca de qué es el bautismo en el Espíritu Santo. En los cuatro evangelios, Juan el Bautista aseguró, yo a la verdad los bautizo en agua, pero el que viene tras mí refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, y luego agregó, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús se estaba refiriendo al Pentecostés, que iba a suceder 10 días después, cuando descendió el Espíritu Santo del cielo enviado del Padre sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto orando. Dice la escritura, Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este acontecimiento, este suceso, Jesús lo definió como el bautismo en el Espíritu Santo, porque dijo, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, e hizo referencia a las cuatro veces que Juan el Bautista lo anunció y lo predijo. La gran mayoría de comentarios bíblicos, teólogos y líderes espirituales prominentes, asegura que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, son dos experiencias diferentes, pero Jesús dice que son la misma, acabamos de leerlo en la escritura, Jesús dijo, serán bautizados en el Espíritu Santo. Diez días después, el Espíritu Santo llenó a todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Noten que, no dice Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo descendió del cielo, el Espíritu ya estaba dentro de ellos, porque cuando resucitó, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo que vino del cielo fue un estruendo, como de un viento recio que soplaba. El Espíritu ya estaba adentro de los discípulos. Lo que hizo aquí fue llenarlos, bautizarlos, que es lo que muchos dicen, esa es la llenura. El bautismo es una cosa, y la llenura es otra cosa, pero Jesús dice que son lo mismo. Además, la palabra llenura no existe en la Biblia, mucho menos llenura del Espíritu Santo. También se utiliza mucho la palabra plenitud del Espíritu Santo, pero esta palabra aparece 25 veces en toda la Biblia, y se asocia con la plenitud de la tierra, el mar, la creación, la plenitud de Jesucristo, la plenitud de Dios, la plenitud de la Deidad de Cristo, y la plenitud de los gentiles, pero nunca se asocia con el Espíritu Santo. De acuerdo pues con Jesús, bautizado y lleno son lo mismo. Si examinamos la palabra bautismo en el Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo en el Libro de los Hechos, descubrimos fácil y rápidamente que se refieren a la misma experiencia. Entonces, bautizado en el Espíritu, y lleno del Espíritu son lo mismo, y es más lógico, porque si se asocia con el bautismo en agua de Juan, las personas tenían que ser sumergidas totalmente en el agua, eran completamente mojadas, empapadas de agua, bautizo significa inmersión, sumergir, no podía haber bautizos a medias, o bautizados a tres cuartos, no, o eras bautizado en agua, o no, lo mismo sucede con el bautismo en el Espíritu Santo, porque Dios no da su Espíritu por medida, tenemos que ser llenos, totalmente llenos, saturados, sumergidos en el Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, es sinónimo de ser lleno del Espíritu, aunque la mayoría de los teólogos y eruditos, respinguen, y peguen el grito en el cielo, y nos tachen de herejes, pero al final de cuentas, se las tendrán que ver con Jesús, que es quien lo definió así, y eso debe cambiar nuestra perspectiva, y nuestro entendimiento al respecto, y nos debe liberar, para que podamos, no solamente ser bautizados, esto es, llenos con el Espíritu, sino también, mantenernos llenos, y disfrutar, de todos los beneficios que eso conlleva, Jesús dijo que conoceríamos la verdad, y que la verdad nos haría libres, y al saber esto, debemos disfrutar la libertad de saber, cómo ser bautizados, llenos, con el Espíritu Santo, para seguir creciendo en la gracia, y el conocimiento de Cristo, bautismo significa infusión, inmersión, sumergir algo pequeño, dentro de algo inmensamente mayor, ser bautizado por el Espíritu Santo, significa sumergirnos, meternos, fusionarnos en el Espíritu, de modo que seamos gobernados por él, El bautismo en el Espíritu Santo, seis verdades acerca del bautismo en el Espíritu Santo, primera verdad, Jesucristo es el único que bautiza con el Espíritu Santo, tal como lo dice, Mateo 3.11, Marcos 1.8, Lucas 3.16, y Juan 1.33-34, Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo, Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios, Jesucristo y solamente Él es el que bautiza con el Espíritu Santo, ningún hombre lo puede hacer ni manipular, aunque lo digan y aseguren, Jesucristo es el motivo, propósito y razón de ser del bautismo en el Espíritu Santo, Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡No! ¡Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo! En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. En esos días, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Tercera verdad, el propósito, recibir poder para testificar de Jesús, Hechos 1.8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo vino a llenar a los discípulos, a ti y a mí, para que recibiéramos poder. ¿Para qué necesitamos poder? Para ser testigos de Cristo. ¿Dónde debemos ser testigos? de donde nos encontramos hasta lo último de la tierra. Cuarta verdad se ordena a todo cristiano. Efesios 5.18 No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Quinta verdad es un acto de obediencia de la voluntad. Hechos 5.32 Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Sexta verdad es posible, pues recibimos el Espíritu desde que recibimos a Jesús. Hechos 2.38 y 1 Corintios 6.19 Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Si algo se puede ordenar es porque se puede obedecer o desobedecer. Entonces es un acto de la voluntad. Yo debo decidir si soy lleno del Espíritu Santo o no. Algunos piensan que deben recibir el Espíritu antes de ser llenos. No. Desde que recibimos a Cristo recibimos el Espíritu Santo. Solo que desde entonces no gobierna nuestra vida. Es algo que por fe y voluntad propia debemos decidir. ¿Cuál es la diferencia entre ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo? Ninguna. De acuerdo con Jesús son sinónimo. Son la misma cosa. Son la misma experiencia. En Hechos 1 y 2 se refieren al mismo suceso. La última mención de bautismo en el Espíritu Santo está en Hechos 19. Cuando Pablo impone manos sobre los discípulos de Éfeso y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es, son bautizados en el Espíritu Santo porque solo conocían el bautismo de Juan. Entonces Pablo los bautiza en agua y luego les impone las manos para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Es imposible que alguien sea bautizado en el Espíritu Santo y no sea lleno del Espíritu Santo porque el llenarse está implícito en el bautismo. Cuando la Escritura manda no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del Espíritu como dice Efesios 5 18 de acuerdo con Jesús se puede traducir también así sean bautizados en el Espíritu. Saber esto significa que el bautismo del Espíritu Santo ser llenos del Espíritu Santo es para todos porque se tiene la falsa creencia de que solo algunos elegidos o muy espirituales son los que son llenos del Espíritu Santo y no solo se sienten superiores a los demás sino que por ignorancia los que no creen correctamente los ven también superiores en un nivel espiritual más elevado porque enseñan que el bautismo es una cosa pequeñita y la llenura es una cosa grande y si puede ser que hayas tenido alguna manifestación del Espíritu en tu vida ya fuiste bautizado ok pero la llenura solamente es para los super elegidos para los super especiales para una elite pero es maravilloso conocer la verdad que nos hace libres para poder crecer sin estorbos en la gracia y el poder de Dios y saber que todos cada uno no solamente podemos sino debemos ser bautizados esto es llenos del Espíritu Santo porque Dios lo prometió el bautismo en el Espíritu Santo el ser lleno del Espíritu Santo es la promesa del Padre y el siempre cumple sus promesas y nunca ha faltado a una sola de ellas ser llenos del Espíritu no significa recibir más del Espíritu Santo sino darle a Él más de nosotros mismos al rendir nuestra vida y ser llenos del Espíritu Él tiene mayor libertad para obrar en y a través de nuestra vida controlándonos a fin de exaltar y glorificar a Cristo ¿Cómo somos bautizados en el Espíritu Santo? esta pregunta es la misma que ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Efesios 5 18 claramente nos dice que no nos embriaguemos que no nos emborrachemos con vino en lo cual hay disolución que significa desenfreno ruina pérdida del control libertinaje más bien dice sean llenos del Espíritu que significa llénense del Espíritu o permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle compara la embriaguez con ser lleno o bautizado del Espíritu y es muy buena ilustración en sentido negativo obviamente el que se embriaga pierde el control de sus actos y es gobernado totalmente por el alcohol que saca lo mejor de la persona pero también lo peor el borracho se vuelve más alegre amoroso dadivoso cariñoso y bondadoso pero al mismo tiempo más irritable agresivo violento libertino sin pudor inestable sin juicio sin razonamiento e inhabitablemente arruina su vida daña a todos a su alrededor y termina perdiéndolo todo la persona que quiere embriagarse tiene que seguir siempre los mismos pasos para conseguir embriagarse primero debe ir a donde venden las bebidas aunque las tenga en casa almacenadas tuvo que ir a donde las venden no aparecieron de la nada segundo tiene que pagar por las bebidas aunque se las regalen o las haya robado alguien tuvo que pagarlas tercero tiene que empezar a beber y seguir bebiendo hasta embriagarse obviamente no se embriaga con la primera copa pero a medida que sigue consumiendo por lo general ni se da cuenta cuando ya se ha emborrachado aunque todos a su alrededor lo notan y lo ven hacer el ridículo y cuarto sufre las consecuencias de su embriaguez pues perderá el control hará locuras dirá cosas ofensivas se dañará y dañará a todos los que le rodean en proverbios 23 del 29 al 35 enumera las terribles consecuencias del que se emborracha esos mismos pasos son los que debemos dar para ser bautizados llenos del Espíritu Santo primero tenemos que venir a Jesús que es la fuente es el que bautiza con el Espíritu Santo es el que da el Espíritu Santo eso se hace en oración venimos a Cristo nos arrodillamos ante Él o inclinamos nuestro rostro levantamos el rostro al cielo como quieras el punto es que tienes que concentrarte en Jesús y venir a Él porque Él es el que bautiza en el Espíritu Santo segundo tenemos que pagar el precio y eso es una entrega total tenemos que renunciar al pecado a todo lo oculto y vergonzoso tenemos que renunciar al practicar el pecado decidir restaurar relaciones perdonar de todo corazón no tener raíz de amargura en el corazón es decir presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es nuestra adoración auténtica y verdadera aquí en oración le podemos decir a Dios yo me entrego a ti yo te entrego todo bendito Señor toma todo de mi renuncio al pecado perdono de todo corazón a este y a este yo me consagro a ti es en oración que se hace y tercero tercer paso debemos empezar a beber de Cristo Jesús dijo el que tenga sed venga a mi y beba el que cree en mi como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Jesús dijo yo soy la vid verdadera el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna para vida en abundancia bebemos el agua que da Jesús cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad esto es cuando oímos leemos escribimos estudiamos meditamos y memorizamos la palabra de Dios cuando oramos intercedemos damos gracias alabamos cantamos glorificamos a Dios ayunamos y celebramos la cena del Señor todo lo anterior obviamente en el contexto de la iglesia en el contexto de la reunión de dos o más creyentes en el nombre de Jesús porque Efesios 5 no solamente el espíritu nos manda no solamente Dios nos manda que seamos llenos del espíritu santo sino que nos explica como somos llenos del espíritu santo después de que dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución antes bien sean llenos del espíritu santo continúa sin ninguna coma sin nada dice hablando entre ustedes Efesios 5 19 sean llenos del espíritu santo hablando entre ustedes y luego da una lista con salmos himnos y canciones espirituales cantando y alabando al señor en su corazón dando siempre gracias por todo al dios y padre en el nombre de nuestro señor jesucristo es a través de la iglesia a través de el compañerismo los unos con los otros que somos llenos del espíritu santo y todo centrado en jesús en su palabra en la biblia en la oración cuarto paso que tenemos que dar pues disfrutar los beneficios de estar bautizado lleno del espíritu santo cinco requisitos para ser llenos del espíritu primer requisito estar limpio de pecado primera de juan 1 9 pero si confesamos nuestros pecados a dios él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad segundo requisito rendirnos totalmente a dios romanos 12 del 1 al 2 por lo tanto amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta tercer requisito pedirlo a dios lucas 11 del 9 al 13 quien de ustedes que sea padre si su hijo le pide un pescado le dará en cambio una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más el padre celestial dará el espíritu santo a quienes se lo pidan cuarto requisito recibir la llenura del espíritu por fe gálatas 3 2 déjenme hacerles una pregunta recibieron al espíritu santo por obedecer la ley de moisés claro que no recibieron al espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de cristo de hecho sin fe es imposible agradar a dios todo el que desea acercarse a dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad desea ser lleno del espíritu santo que buscas así como hay diferentes experiencias al recibir a cristo como señor así también las hay al ser llenos del espíritu santo no es una experiencia emocional aunque puede ir acompañado de lágrimas gozo profecía hablar en lenguas o simplemente una quietud especial no se puede establecer un molde para esto lo que sí es que debe ser por fe ¿cuál es la señal inicial del bautismo en el espíritu santo? algunos dicen que es el hablar en lenguas otros que es el profetizar otros que es llorar o temblar corporalmente algunos dicen que es caer al suelo y otros que es la manifestación de un don sobrenatural los conservadores dicen que es empezar a vivir en santidad otros que es empezar a servir a Dios pero ¿qué dice la biblia? en los hechos se relatan siete manifestaciones del espíritu santo siete veces Jesús bautiza con el espíritu santo a diferentes personas examinemos cada una para descubrir cuál es la evidencia o la señal inicial del bautismo en el espíritu santo la primera manifestación sucedió en una casa en un aposento alto el día de pentecostés según nos lo muestra el espíritu santo en hechos 2 del 1 al 14 el día de pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el espíritu santo les daba esa capacidad en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en jerusalén cuando oyeron el fuerte ruido todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes estaban totalmente asombrados como puede ser todas estas personas son de galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna aquí estamos nosotros partos medos helamitas gente de mesopotamia judea capadocia ponto de la provincia de asia de frigia panfilia egipto y de las áreas de libia alrededor de sirene visitantes de roma tanto judíos como convertidos al judaísmo cretenses y árabes y todos oímos a este agente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que dios ha hecho quedaron allí maravillados y perplejos se preguntaban unos a otros ¿qué querrá decir esto? pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo solo están borrachos eso es todo entonces pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud escuchen con atención todos ustedes compatriotas judíos y residentes de jerusalén no se equivoquen en esta manifestación en este bautismo el medio fue la espera en oración ellos estaban esperando en oración y entonces Jesús los bautizó con el Espíritu Santo porque les había dicho quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre porque Juan ciertamente bautizó con agua pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces lo que sucedió diez días después fue que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y eso es el bautismo en el Espíritu Santo porque así lo definió Jesús y hubo tres señales un gran ruido como de un viento fuerte lenguas como de fuego llamas sobre cada uno y hablaron en otras lenguas en otros idiomas que resultados trajo el bautismo en el Espíritu Santo Pedro Pedro predicó y tres mil recibieron la palabra y se bautizaron la segunda manifestación fue en una casa después del arresto de Pedro y de Juan ellos estaban intercediendo en Hechos 4 del 29 al 31 y ahora oh Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros tus siervos mucho valor al predicar tu palabra extiende tu mano con poder sanador que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús después de esta oración el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios ¿cuál fue el medio por el cual Jesús los bautizó en el Espíritu Santo? la intercesión ¿qué señales hubo? el lugar donde estaban reunidos tembló y predicaban con valentía la palabra de Dios ¿qué resultados hubo de este bautismo en el Espíritu Santo? pues en el contexto leemos que predicaban y enseñaban a Jesucristo todos los días la tercera manifestación fue en la calle después que Felipe predicó en Samaria como nos lo muestra Hechos 8 del 14 al 25 cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios enviaron a Pedro y a Juan allá en cuanto ellos llegaron oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente les ofreció dinero para comprar ese poder déjenme tener este poder también para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo Pedro exclamó que tu dinero se destruye junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios tú no tienes parte mi derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo oren al Señor por mí que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia ¿cuál fue el medio aquí? a diferencia de las dos de las dos primeras manifestaciones el medio aquí fue la imposición de manos podemos claramente ver que Jesucristo puede bautizar con el Espíritu sin intervención de los hombres pero también lo puede hacer a través de la imposición de manos los apóstoles pusieron las manos y entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo ¿qué señales hubo aquí? hubo algo visible porque Simón el Mago vio que el Espíritu venía sobre los que les imponían las manos no especifica que era pero algo vio posiblemente lenguas posiblemente un temblor corporal posiblemente profecía algún don espiritual no nos lo dice y donde la Biblia calla nosotros debemos callar ¿cuáles fueron los resultados de este bautismo en el Espíritu Santo de los samaritanos? anunciaron el Evangelio Pedro y Juan en muchas aldeas la cuarta manifestación fue en una casa y es la conversión de Saulo de Tarso en Hechos 9 del 17 al 20 se nos relata así que Ananías fue y encontró a Saulo puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista luego se levantó y fue bautizado después comió algo y recuperó las fuerzas Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo Él es verdaderamente el Hijo de Dios ¿cuál fue el medio aquí para que Pablo Saulo fuese bautizado con el Espíritu Santo? la imposición de manos ¿qué señales hubo? nada más hubo una un milagro de sanidad las escamas se le cayeron de los ojos ¿cuáles fueron los resultados? pues Pablo se bautizó en agua se convirtió se congregó y comenzó a proclamar el Evangelio con valentía la quinta manifestación también fue en una casa en la conversión de los gentiles con Cornelio en Hechos 10 43 al 48 se nos describe de Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios entonces Pedro preguntó ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? por lo tanto dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos ¿cuál fue el medio aquí? a diferencia de las últimas dos ocasiones que fue la imposición de manos en esta ocasión fue la predicación del Evangelio estamos viendo que Dios nunca opera de la misma forma en la primera ocasión del cielo vino como un estruendo de un viento recio y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo en la segunda ocasión estaban intercediendo el lugar donde estaban congregados tembló y fueron bautizados con el Espíritu Santo la predicación del Evangelio aquí es lo que produce el bautismo en el Espíritu Santo a diferencia de la imposición de manos en Samaria ¿qué señales hubo aquí? hablaban en lenguas y alababan a Dios esas fueron las señales que le mostraron a Pedro que habían sido bautizados en el Espíritu Santo ¿qué resultados trajo esto? todos fueron bautizados y el Evangelio se abrió a todo el mundo sexta manifestación en el campo en la iglesia de Antioquía en Hechos 13 del 1 al 4 entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé Simeón llamado el Negro Lucio de Sirene Manaén compañero de infancia del rey Herodes Antipas y Saulo cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban el Espíritu Santo dijo consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración les impusieron las manos y los enviaron entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre ¿cuál fue el medio aquí? el medio fue la adoración y el ayuno nadie les impuso manos nadie estaba predicando no hubo un viento no hubo un ruido ellos simplemente estaban adorando ayunando y entonces se manifestó el Espíritu Santo hubo una profecía el Espíritu Santo habló ¿cuáles fueron los resultados? de este bautismo en el Espíritu Santo pasaron más tiempo en oración y ayuno y dio inicio la obra misionera mundial la séptima manifestación también fue en una casa con los discípulos que venían de Éfeso en Hechos 19 del 1 al 10 se nos relata mientras Apolos estaba en Corinto Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró a varios creyentes ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? no 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 ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo entonces ¿qué bautismo recibieron? el bautismo de Juan el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después es decir en Jesús en cuanto oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús después cuando Pablo les impuso las manos el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron había unos doce hombres en total luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios pero algunos se pusieron tercos rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano donde exponía sus ideas y debatía esto continuó los siguientes dos años de modo que gente de toda la provincia de Asia tanto judíos como griegos oyó la palabra del Señor ¿cuál fue el medio aquí? otra vez vemos por tercera vez la imposición de manos Pablo impuso sus manos sobre ellos así como Ananías sobre Saulo y así como Pedro y Juan sobre los samaritanos ¿qué señales hubo? hablaron en lenguas y profetizaron ¿qué resultados hubo de este bautismo en el Espíritu Santo? se bautizaron en agua se disipularon y evangelizaron y toda Asia toda la provincia de Asia oyó la palabra del Señor descubrimos entonces lo siguiente la señal inicial entonces puede ser un ruido como estruendo de viento fuerte o llamas o lenguas de fuego en la cabeza o hablar en lenguas de las siete ocasiones en tres de esas ocasiones hubo lenguas por eso es que muchos piensan que la señal inicial deben ser las lenguas pero no es la única la cuarta un temblor de tierra la quinta es predicar la palabra de Dios hablar de Jesús testificar de Cristo la sexta fue algo visible algunos dicen que fueron lenguas otros dicen que fue un temblor corporal porque hay muchos que tiemblan y hasta hay toda una denominación que se llaman los temblorosos o los cuáqueros los que tiemblan porque la manifestación cuando son bautizados con el Espíritu Santo es que tiemblan o posiblemente hubo llanto o hubo gozo fue algo que se vio no podemos especular aquí ni debemos sacar conclusiones la séptima la séptima señal puede ser un milagro de sanidad un verdadero milagro operando allí visible la octava es alabar a Dios hay muchos que no les gusta cantar que no les gusta alabar a Dios pero cuando empiezan a cantar y les gusta es porque han sido bautizados con el Espíritu Santo y la novena es profecía profetizar o predicar ¿cuáles fueron los resultados? bueno los resultados son el único factor común en todas las manifestaciones Jesús fue glorificado dos Jesús fue anunciado esto es el evangelismo y tres Jesús fue enseñado este es el discipulado entonces la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo puede variar de una persona a otra pero los resultados no aprendemos pues que la evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo independientemente de que señal hayamos recibido o que experiencia hayamos nosotros tenido es que glorificamos anunciamos y aprendemos a Jesucristo hay señales y dones pero siempre vienen acompañados de evangelismo y disipulado siempre que Jesús bautizó con el Espíritu Santo se extendió el reino de Dios su nombre fue glorificado anunciado y enseñado cada bautismo en el Espíritu produjo la predicación del Evangelio a los perdidos podemos entonces concluir que señales sin evangelismo es emocionalismo evangelismo sin señales es obra humana pero el evangelismo con señales es obra del Espíritu Santo Dios es demasiado grande para ser contenido en moldes sin embargo hay ciertas leyes espirituales que son inviolables puesto que el Espíritu Santo ya mora en el creyente ya no es necesario esperar en el sentido que Jesús ordenó a sus discípulos sino prepararnos personalmente a recibir su poder el Espíritu Santo nos llenará con su poder en el momento en que estemos completamente rendidos a él es posible que una persona espere para ser llena del Espíritu Santo en la quietud de un retiro y lo sea como es posible para otros ser llenos del Espíritu mientras se encuentran caminando en una calle transitada tal fue la experiencia del evangelista Moody inclusive alguien puede ser lleno del Espíritu y saber que algo maravilloso le ha acontecido y sin embargo ignorar lo que verdaderamente ha ocurrido lo que debemos cuidar al ser llenos primero no contristar al Espíritu Efesios 4 30 al 32 no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven recuerden que él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención líbrense de toda amargura furia enojo palabras ásperas calumnias y toda clase de mala conducta por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo segundo no apagar el Espíritu primera de Tesalonicenses 5 19 no apaguen al Espíritu Santo no apaguen al Espíritu Santo Gracias por ver el video.